Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá Oh my god, sé que he estado un poquito perdida por acá, la verdad es que la escuela, el gimnasio, ahora que estoy yendo al gimnasio, el canal de vlogs, todo eso, ser ama de casa, se me ha complicado un poco Pero ya estoy aquí, vuelta a la rutina y también más aparte tenía un desastre en este estudio que ni siquiera me provocaba entrar por el desastre que tenía Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs, ustedes lo habrán visto porque lo estoy compartiendo allá con ustedes y lo estoy arreglando también con ustedes Si no me siguen por allá, síganme en mi canal de vlogs porque allá sí subo videos diarios, todos los santos días me ven por mi canal de vlogs Así que si les interesa saber un poco más de mí por estas cuatro paredes, los invito a mi canal de vlogs, se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den click Y vayan, se suscriban y me apoyen por allá también Pero el día de hoy, como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video, el día de hoy nos vamos a estar arreglando o voy a estar haciendo un maquillaje para graduación No sé en donde ustedes estén, pero aquí en Estados Unidos ya se está acabando el semestre, yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta Nuevamente les digo, si me siguen en mi canal de vlogs, ustedes saben que me voy a graduar Este mes de abril ya se acaban las clases y mi graduación es el 6 de mayo Estoy muy feliz, muy contenta por esta meta lograda Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes un tutorial de maquillaje súper fácil, sencillo que pueden utilizar para su graduación si se llegan a graduar igual que yo este semestre Así que sin tanto que hablar, vamos a comenzar Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, para este tutorial de maquillaje vamos a estar utilizando los productos de Maven Beauty Para las personas que no saben, Maven Beauty es la compañía hermana de Fashion Nova Pero ellos venden maquillaje Ustedes saben que me han fascinado, me han encantado los productos de Maven Beauty No solamente por la buena calidad, sino también por lo accesibles que son Y por supuesto que son veganos y clarity free Así que el día de hoy en este tutorial me van a estar acompañando los productos de Maven Beauty Como pueden ver ya tengo lo que es mi base y mi ceja preparada Vamos entonces a acercar la cámara para que empecemos a jugar con los ojos Ya con la cámara más cerquita Por cierto, si yo miro acá rato para allá es porque yo tengo mi pantallita allá Antes lo tenía como más pegadito para no mirar tanto Pero lo dejo así y no lo moví Para empezar voy a estar preparando mis ojos Y para preparar los ojos voy a estar utilizando esta sombra que es en crema No es una prebase como tal, es una sombra que es en crema Pero a mí personalmente me ha gustado mucho porque no es muy mojadito Y siento que casi no se me mete casi en los pliegues de los ojos Y eso es algo que me encanta Pero nuevamente les digo, esto es una sombra en crema Que por lo general las sombras en crema las puedes utilizar como prebase Y luego puedes utilizar una sombra encima para sellar Y esta se llama alpaca Por cierto, cargó una curita en el dedo porque me estuve cortando justo hoy Justo ahorita, antes de sentarme a grabar Así que si me lo ven es por eso Pero vamos a aplicar entonces un poquito de este producto en los ojos No necesita ser mucho Porque ya cuando lo difumines es bastante Y con una brochita por supuesto vamos a difuminar Me gustaría que ustedes allá abajito en los comentarios Me comentaran si ustedes también se van a graduar este semestre O el próximo semestre O en un año, en dos años No sé, comentenme, me gustaría leerlos y ver cuando se van a estar graduando Yo de verdad que estoy muy feliz chicos Muy contenta porque llevo bastante tiempo en la uni Y ustedes se preguntarán el por qué La razón de esta es porque yo he cambiado tanto mi carrera Que obviamente al tú cambiar tu carrera te atrasas y te atrasas y te atrasas Pero yo siento que no importa la edad en la que te gradudas Lo importante es que pues es una meta ya terminada para mí Y estoy muy feliz y muy contenta Y pues ustedes se imaginarán mis papás como están Ahí está Ven que la prebase es bien mate O bueno, yo le digo prebase pero no es una prebase Es una sombra en crema Y ven que no es tan mojadita Porque normalmente las prebases, por lo menos las de Pilius Me encantan, me fascinan Pero sí son un poquito mojaditas Más de lo que normalmente me gusta Y hace que se me meta más en el pie de los ojos A diferencia de esta casi no se me mete No le voy a decir que no se me va a meter Sí se mete pero muy muy mínimo Así que así lo voy a estar dejando Vamos a pasar a sellar esta cosa Y voy a estar utilizando esta paleta Que esta es la Soft Blend Y vamos a estar usando esta tonalidad Algo que me gustan de estas paletitas Es que como son transparentes Tú como que de una vez puedes ver las tonalidades Que tiene cada cuarteto Está chéverísimo Así que vamos a usar esa sombra Para sellar todo el párpado móvil Con esta otra paleta Que es la Medium Blend Vamos a estar usando esta tonalidad Que es una cafecita Como ladrillo pudiese decirles Y voy a estar cambiando de brochita Y esta la vamos a aplicar En la esquinita del ojo De toquecitos Y poco a poco lo vamos a ir difuminando Voy a limpiar la brocha Y voy a agarrar otra paleta Vamos a utilizar esta que se llama Define O sea para definir Y voy a agarrar ahora este café Que es un café más oscuro Y eso lo vamos a colocar Ahí mismo donde colocamos el café Más clarito El café ladrillo Pero más adentro Para dar más profundidad Voy a agarrar la primera brochita Y voy a difuminar un poquito Los bordes De estas Ahora con la misma brochita Y la misma paleta Define Vamos a agarrar la tonalidad negra No voy a limpiar la brocha No es necesario limpiarla Ya ven que el negro es bien fuerte No la voy a estar difuminando mucho Porque ya ven que si difumino mucho El negro Entonces se va a comer las otras tonalidades Lo que voy a hacer es que Con la primera brochita que agarramos Voy a difuminar un poquito Por supuesto limpia Así voy a dejar el look de los ojos Por los momentos Voy a pasar a hacer un delineado Y voy a estar utilizando De Maven El Waterproof Liquid Eyeliner Esta es la tonalidad negra Y vamos a hacer ese delineado infinito Que se le llama Así voy a dejar el delineado infinito Vamos a agarrar la tonalidad negra Y vamos a difuminar el borde de esta Para que se vea como infinito Y no se note pues mucho Así voy a dejar la parte de arriba De los ojos Voy a pasar a colocarme Pestadas postizas Y ahorita regreso con ustedes Para terminar el ojo Y el resto del rostro Ya tengo las pestañas puestas Y oh my god Que cambio dan las pestañas A los looks La verdad Me encantan las pestañas Pero bueno Vamos a pasar a terminar Los ojos Para la partecita de abajo Voy a utilizar nuevamente Esta tonalidad Cafecita ladrillo Que les comento Voy a colocar aquí Debajito del ojo Agarro un poquito Del negro Muy poquitito Muy mínimo Tampoco quiero Que sea tan oscuro Esa partecita abajo No soy muy fan De tener esa parte De abajo de los ojos Tan oscura Porque hace que el ojo Se me vea mucho más pequeñito Pero sí Aquí en la esquinita Me gusta como darle Ese toquecito Al look Para el lagrimal Y el arco de las cejas Voy a usar A ver que será Esta tonalidad Que está aquí Que es como Rose gold Voy a colocar Un poquitito Nada más Voy a colocar Un poco De iluminador Y voy a estar usando Este que es Deeperado Que es una tonalidad Como doradita Y omitan Que se me partió Porque se me cayó Voy a tener que colocarle Un poquitito De alcohol Para que no se me Vaya a deshacer Ni nada Por el estilo Pero me encanta Me encanta Este color Un poquitito En esta partecita Miren que bonito Tampoco voy a poner Exageradamente demasiado Un poquitito Nada más Así Para brillar Un poquitito En esta partecita Aquí muy poquito También Y un poquitito En la puntita De la nariz No me lo voy a estar colocando Tan exagerado Como normalmente Me lo coloco Porque como les digo Esto es como Para una gradación Obviamente cuando yo Me coloco Extremadamente demasiado Es porque Por propósitos De grabar Y ya Así que así Me lo voy a estar dejando Vamos a los labios Para los labios Voy a utilizar Esta tonalidad Que por cierto No puedo esperar Para probar Sus nuevos labiales Que estuvieron sacando Quiero que me lleguen ya Pero voy a usar este Que se llama Buena Tan buena como yo Tan buena como el pan Este es un tono Puedes decirles Que es como nude Pero a la misma vez Como le explico Como cafecito Algo así Ahí está Súper lindo El color Me encantó Está divino Y le da como que Ese toque A el look Está espectacular Pero ya para terminar Por supuesto En nuestra graduación Con nuestro sombrero Con la capa Y eso Podemos estar sudando Y puede ser que el maquillaje Pues no nos dure Porque vamos a estar sudando Y con el montón de gente Y así Aunque en esta ocasión Por todo lo que estamos pasando Pues todo va a ser un poquito diferente Pero de todos modos Vamos a cargar nuestra capa Nuestro sombrero Puede que sudemos Y por supuesto Queremos que nuestro maquillaje Se vea espectacular Intacto A pesar de que sudemos O que pase cualquier cosa Así que voy a estar sellándolo Con el spray fijador De agua de rosas De por supuesto Maven Beauty Este va a hacer que tu maquillaje Te dure hasta más de 16 horas Imagínense Y aparte Se lo pueden estar retocando Durante el día Si ustedes gustan Así que Vamos a sellar esto Bastante bien Para que el maquillaje Nos dure todo el día Y bueno chicos Así este maquillaje Para una graduación A lo mejor Ustedes me dirán Oh my god Pero es muy exagerado Recuerden chicos Todos tenemos gustos Totalmente diferentes Obviamente Este es un look Bastante sencillo Las pestañas A lo mejor Hace que se vea Un poquito más dramático Por supuesto Ustedes se pueden cambiar Las pestañas Se pueden poner Algo más natural Algo más sencillo Depende de lo que Ustedes gusten Para gustos Los colores Así que A mí personalmente Ustedes saben que me encantan Las pestañas Súper dramáticas Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Y por supuesto Muy feliz De poder utilizar Como les digo Los productos De Maven Beauty Para este maquillaje De graduación Ustedes pudieron ver No tuvo ningún tipo De fall out No tuvo ningún tipo De complicaciones Y eso es lo que Más me gustan De los productos De Maven Beauty Así que abajito En la cajita de información Si ustedes quieren Obtener cualquier cosa Que estoy utilizando El día de hoy En este tutorial Se los voy a dejar Abajito en la cajita De información Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por el cariño No se les olvide Regalarme un like Se los agradecería Muchísimo 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 Comentarme allá abajito Si ustedes También se gradúan Este semestre El próximo semestre Coméntenme Déjenme mucho amor Allá abajo Como siempre les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde No se los olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de Facebook En mi canal de cocina Que pronto Vamos a volver por allá Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao